Por ser bueno Chorra, que me robaste hasta el amor Chorra, que tanto me asusta una vida Que si en la calle me afila Me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da Es haber sido tan feliz Me desayuno con lo que he sabido leer No es a mí que me cachaba en tu rebote de mujer Hoy me entero que tu mamá Noble viuda de un guerrero Es la chorra de más fama Que en mi zona treinta y tres Y he sabido que el guerrero Que murió el lleno de honor Ni murió, ni fue guerrero Como me golpiste vos Está en cana pronto Hallado como agente de la camorra Para un besor de cachimborra Para el gris y el amor Entre todos me pelaron con el acero Tus siluetas con el suelo Donde yo me fui a ensalzar Se tragaron por la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de pasear y de llorar El chorro Por tu vieja y tu papá Guarda Cuídense porque anda suelta Si los callan los da vuelta Él no le da tiempo a rajar Lo que más bronca me da Es haber sido tan feliz ¡Suscríbete al canal!